Pequeño, vamos a ver algo realmente nuevo dentro del mundo de la tecnología. Hemos hecho un homenaje a tu single, a tu canción, y hemos coordinado un montón de cosas que luego te explicaré porque acabamos de entrar en la dimensión desconocida. Tenemos que ir con cuidado porque aquí puede pasar cualquier cosa y tenemos que llegar al límite de la dimensión desconocida. Estamos en el upside down ahora mismo, Pablo. Estamos aquí y ahora, acción. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué brutal! Este cubo tridimensional. Pasa yo primero. Quique, muy bueno, ¿eh, Quique? Fantástico. No sabía que pilotabas también. ¡Qué pasada! Bueno, esto... Impresionante, maravilloso. Quique, ya eres de todo. Esto que parece realmente mágico, bueno, en realidad aquí hay cuatro proyectores con 20.000 lúmenes a 5 metros de altura que se proyectan todos coordinados con tu canción. Y esta malla, yo pediría que nos enciendan un poco la luz para que veamos, porque aparentemente es una red o una malla como normal, pero no. ¿Pero qué pasada? Hay 56 metros cuadrados de esta malla que es realmente el hallazgo por el cual se puede ver en 360 grados todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¡Qué guau! Esta es la malla de la tó. Cada metro cuadrado de esta malla vale como un piso. O sea que realmente este es el secreto de una nueva tecnología que ahora la veréis en muchos sitios. Felicidades, Quique. Nosotros nos vamos a volver al tato. Y las hormigas quieren hacer una versión del baile que acaba de hacer Quique. Ahí las tenemos. Sí, sí. Vale, Valdi. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!